Enrique Iglesias W Yandel Ay, 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 no me lastime más el corazón Deja la incertidumbre Que no tengo siete vidas como un gato ni mala intención Yo no soy como un juguete de tu diversión No me trates como un niño que he perdido o sin dirección Señora No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea perdido No digas que no No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten Yo sé lo que sientes No digas que no Solo te pido confianza No me digas que no quiero arreglar la situación De ser en ti De ese fuego y esa pasión Que antes sentías cuando me mirabas Que antes sentías cuando me tocabas Si te vas no sé si te vas no sé qué haré Eres la razón por la cual seguiré Esperando por aquí esperando por aquí Esperando por aquí hasta que todo me quiso Que tus labios no mienten Que la noche acaba de empezar No se espera nuestra habitación No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea prohibido No digas que no No me digas adiós Solo tú y yo No me digas adiós Que tus labios no mienten Yo sé lo que sientes No digas que no Yo soy tuyo y tú eres mía No me digas que no No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea prohibido No digas que no No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten Yo sé lo que sientes No digas que no Escucha bien lo que va a decir Yandel Yo solo quiero que confíes en mí Yo solo quiero darte amor Que me mires y digas que sí Y que no lo pienses Entregando tu cuerpo sin discusión No quisiera nena de ti disfrutar La noche acaba de comenzar El champán acaba de llegar Vamos a pasarla bien por favor